Bueno, hemos regalado dos puntos, un partido súper controlado, un equipo que viene con la dinámica que trae en ellos y en su casa y que en la primera parte no te tienen entre tres palos y tú has tenido el 0-3 en varias ocasiones. Pues te vas enfadado y después, mira, después has podido hasta perder el partido. Sabíamos que el 0-2 fue un resultado siempre muy engañoso, te puede molestar que hemos tenido ocasiones para 0-3 en varias ocasiones, es más, el 1-2 viene de una ocasión solo, de uno contra uno con el portero de Ilia que la para el portero y se queda en el suelo y esa se convierte en uno de ellos, pero aún así en los goles de ellos de centros laterales lo trabajamos mucho porque sabíamos, y más hoy, esta semana hemos trabajado mucho porque sabemos que Abraham se mueve muy bien. Se mueve muy bien ahí en el área y no hemos sabido defenderla bien. Y nada, con sensación de que hemos regalado dos puntos, que hemos regalado dos puntos y sensación que al final hasta hemos podido perder. La primera parte sensacional de tu equipo, en lo que llevamos de temporada ha sido el equipo que más ha apabullado el club deportivo Pozo Blanco y es verdad que, claro, en las ocasiones de las intervenciones que ha tenido Dela ha sido muchísimo mayor que tu portero, que luego al final, como bien dices, incluso habéis podido perder la grandeza del fútbol. Luego, en esa segunda mitad, el Pozo Blanco ha cerrado un poquito más, habéis tenido salida, pero, claro, duele después de un 0-2 que tu equipo al final os haya ido con el 2-2, ¿no? Crees que la, bueno, justicia no hay, pero en las áreas habéis sido notablemente superior al Pozo Blanco, en esas paradas que ha hecho Dela y que, bueno, tu portero hasta el final no había intervenido. Pues te digo que hemos perdido dos puntos. La segunda parte se corre más fea, ellos aprietan por carácter, por segunda jugada, por duelo y empiezan a ganar. Nosotros no hemos hecho, ahora es una parte de lo que nosotros hemos trabajado, lo que hemos hablado, el 0-2, un equipo joven, no sé si quizás relajamiento, sin querer, pero es lo que ha pasado. Pero bueno, nosotros hemos sido, y me vi contento en el sentido de enfrentarte al Pozo Blanco, la situación en la que está, con la dinámica que viene. Y creo que hemos sido extremadamente superior. Y dije, bueno, mira, la justicia en el fútbol no existe y después hemos sufrido mucho a base de balones al área y no hemos sabido defenderlo bien. Hemos hablado, mister, en la previa, para Radio Guía, hablaba, mister, de que el Pozo Blanco iba a todos los balones, que es un equipo que el balón dividido no lo reguía, en fin, que tenía mucha fe. Bien, en la primera parte ha llegado tarde a esos balones. Su equipo está más rápido. ¿Le ha pesado el terreno de juego al Jerez Deportivo? Eso es excusa. Nosotros, la primera parte, no es que ellos, la primera parte, han reúno, sino que nosotros hemos hecho cosas muy bien. Y, sinceramente, lo he trabajado y lo he hablado. Y la segunda parte, lógicamente, con 0-2, se dejan a descolgar gente arriba, empiezan a meter el balón arriba, ya los balones de ellos del golpeo no le dan atrás, es más adelante, ya el balón es más cercano al área, con falta, centros laterales, nos han metido un poquito atrás. Pero, al final, el partido está en el 0-3 en varias ocasiones. No lo hemos metido, ha metido un 1-2, te empiezan los nervios, la gente aprieta, te meten en el 0-2, y hemos tenido nosotros y han tenido ellos. Y, al final, cuando iba al Pozo Blanco, en el que lo he visto, y la dinámica que trae, lo que nosotros le hemos hecho al Pozo Blanco en la primera parte, no se la ha hecho nadie y el partido era para 0-3. Pero, esto es fútbol, un aprendizaje, me puedo cabrear, estoy cabreado, pero es fútbol. Yo, cuando hemos hecho el trabajo que hemos hecho, pues, bueno, nos vamos con la sensación de que le hemos regalado dos puntos y, como ha dicho antes, al final, hemos podido hasta perder con el cabezazo, creo que de Abraham, el último. David, buenos días, buenas tardes ya. Un partido para el espectador precioso, un partido para disfrutarlo, un partido muy de cabeza porque, como tú bien dices, una primera media hora espectacular del Jerez, luego, claro, va ganando 0-2, pues, las propias cabezas de los futbolistas se vienen un poco abajo y, tras el descanso, se veía venir que el Pozo Blanco tenía que hacer algo porque el Jerez había pasado por encima la primera mitad. ¿No os esperabais esa reacción del Pozo Blanco? Sí, sí, algo no esperábamos. El fútbol, 0-2 en su casa, un equipo que va a tercero, que lo esperábamos totalmente. Y nosotros, normal, sabíamos que íbamos a recibir más centros laterales, te meten atrás, descurgan a gente, pero nosotros en las contradas tendríamos que haber hecho más daño y no lo hemos hecho daño. Y después, los centros laterales, esos son errores que hemos cometido. Yo me gustaría ver las imágenes porque en directo es difícil porque hay mucha gente, pero los dos centros son iguales, de un zurdo. Cuando decimos que ahí tenemos que encimar y nos centrar, más sabiendo que el zurdo, no lo hemos hecho, le meten en el área, Abraham se mueve bien ahí, si no, en primer remate, deja el balón ahí, cuerpea con el rival y ahí es donde hemos ido, donde nos han ganado. Que sabíamos que Abraham es muy bueno ahí, por eso lleva los goles que lleva, creo que lo ha marcado hoy, ¿no? Ha marcado el segundo, el segundo. El primero creo que nadie la toca, creo que nadie la toca el primero, no sé si la toca y bueno, y eso es un aprendizaje. Que te he dicho, que al final el partido estaba en el 0-3 de Ilia, la primera parte en el descanso, con el 0-3 de Ilia, par 2-3, par 0-3, y esa de Ilia se ha vuelto en contra y ha sido el 1-2. Y a partir de ahí, creo que esperábamos un Pozo Blanco, es una parte que iban a dejar más gente arriba y el juego que han tenido. El penalti lo ha protestado mucho el Pozo Blanco, los dos goles lo han protestado, ¿cómo ha visto esa... Yo ahí no me meto muchas veces tal, el penalti, yo estaba al lado mía, el jugador ido al suelo, no sé si lo ha dado ante el balón, sino lo ha dado el segundo, yo ahí no me quejo, creo que el árbitro ha hecho un buen partido, no era difícil el ambiente que había, y para mí no porque haya pitado el penalti, pero creo que el árbitro ha hecho un buen partido, no era difícil y me ha gustado. Una última, David, yo sé que en el fútbol lo que manda son los goles, lo que le gusta al público, pero vaya dos porteros que hemos visto hoy aquí en Pozo Blanco. Sí, a Dela, ¿no? Dela ha hecho tres paradas que ha dado el partido a ellos, la ha metido en el partido, pero creo que también, bueno, la de Ilia, la primera ha sido un parado, pero creo que la del 0-3 antes del gol de ellos, de Ilia, ante el portero, creo que ahí podríamos haberlo hecho mucho mejor, pero bueno, que los dos porteros muy bien, Matías no ha tenido paradones así, muy vistosos, Dela sí, y ya está, el fútbol a seguir un punto nos hemos jodido y podría estar muy enfadado, y lo estoy, pero esto sigue, es el último partido de primera vuelta y a partir de esa vez que viene vamos a empezar en el punto de genio. ¡Gracias! ¡Gracias!